En criterio del dirigente Mamani, lo que está ocurriendo con los trabajadores de Asana puede ocurrirles a los maestros y a todos los trabajadores. Había sido creado Asana mediante una ley y ahora a través de un decreto es eliminada, cambiada de razón social. Nosotros creemos que como magisterio el gobierno puede manejar a través de decretos y nosotros también hemos declarado nuestro estado de emergencia porque es posible que nuestro sector a través de un decreto también pueda declarar profesión libre. Por eso es que convocamos a todos los sectores y fundamentalmente combinamos a la Central Obrera Boliviana para que de una vez pueda llamar a un ampliado para defender la estabilidad laboral de los trabajadores porque a medida que está aplicando el gobierno este decreto es totalmente similar al decreto supremo 21060 que ha despedido a los trabajadores, les ha liquidado y al final de cuentas han tenido un capital que no han podido invertir y lo único que se ha generado es comercio informal. Entonces lo mismo va a suceder con los empleados de Asana. Creemos nosotros que en este momento la Central Obrera Boliviana, la Central Obrera Departamental debe salir en defensa de la estabilidad laboral.